¡Suscríbete! Mira, mira, si a ti te gusta el café, este es el mejor café para beberlo expreso, como el que le gusta el café, expreso, ay mira, café lealtá, ven a la barrigo ahí, ave maría, vamos mañana para allá abajo, para la hacienda de lealtá, si yo quiero ir, si pero nos paramos antes, antes a qué, a un sitio que hay allí, donde está el letrero, ¿Dónde está el letrero? Un letrero que el nombre empieza con G, y termina con A, ¿Con G y con A? Sí, que está caliente en estos días, ¿Que está caliente? ¿Qué es eso? No entiendo, gallera, ay ya sea la gallera y el gato también, sangre, es un gallo, vamos tú y yo solo para allá y olvídate de la gallera y vamos, toma, yo veo un amiguito mío va para allá conmigo, ¿Un qué? Un amiguito mío, Virordo, no te puede llevar a Bobito para allá, Bobito no va para allá, Pues no te puede llevar un nene de la escuela para allá, ¿Tampoco un nene de la escuela va para allá? Pero el vecinito de nosotros tampoco te va para allá, ¿Tampoco el vecinito de la escuela? ¿Y quién es el amiguito tuyo que va? Don Gapos, ¡Ah, allá está Don Gapos! ¿Cómo va ya? Ese viejo que sufre, hay que estar parando acá cinco minutos para que orine, ¡No, hombre, no! Yo no voy para allá con Don Gapos, con Don Gapos, ¡No! Buenas tardes, hola, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, mi nombre es... Tenemos lechoncitos aquí, tenemos arroz con gandules, guineitos, mollejita... Eso está muy bien, pero yo soy el inspector de sanidad Germán Ocasio Y... Y vengo a verificar cómo está la temperatura de la comida, usted sabe que cuando usted coge el examen de sanidad le enseñan la temperatura, cómo debe de estar, porque si baja un poco, la comida se daña Ese es el curso de manejo de alimentos... Manejo de alimentos... Yo lo tengo aprobado ahí... ¿Lo tiene allá atrás? Me costó 100 pesos el cursito ese... Ese, ese mismo, muy bien... Muy bien, pues entonces, y a la vez quiero verificar si la comida está... Testa de sanidad... De sanidad... Pero mira, aquí no vamos a tener ningún problema, porque este nene está limpiecito, él tiene que hacer un sillito... Sí, pero no, eso es salud... Ah, eso no es lo mismo... No, 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 ya eso es salud... Ajá... Y entonces... Porque si te hacen ese chequeo a ti... ¿Qué? ¿Qué? Hay que ir... ¡Cállate! Hay que ir al municipio... ¡Cállate! 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 Sí, y verificamos a ver si la comida está buena, que usted le está dando una buena comida a sus clientes... Ah, no, sí, seguro que sí... Sí, es tan buena, que es macario... ¡Cállate, muchacho! ¿Qué es eso macario? Carne de ayer... ¡Cállate! 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 ¿Me puede, por favor, servir comida aquí o...? Por favor... Bueno, sí, seguro que sí... Porque voy a verificar la temperatura... Bueno, pues seguro que sí... Vamos a ver, vamos a ver... Aquí está el arroz con andurie... Ahí está... Arroz... Echale un poquito más ahí para que... Por favor... Aquí está el arroz con andurie... Desde atrás... Desde atrás... Echa un poquito desde atrás... ¡Ah! ¡Jajaja! Ok... Muy bien... Sí, yo dije... Uno puede transar, pero no se nos llega a la tanto... Muy bien... El tenedor... Tenedor... Aquí también... Aquí está... Ya está ahí... Ahí está... Ok... Muy bien... Ahora, lo primero es... La temperatura... A ver... La temperatura... Está bien... ¡Jajaja! ¡Jajaja! Voy a amarte esto... ¡Jajaja! Espérate... Ven... Aquí está... Está bien... Esto está bien... Esto está bien... Disculpe... La temperatura está bien... Sí... La temperatura está buena... Mira... Chequea la aceituna... La aceituna... Ahí está... Está buena... Espera... Temperatura de jugo... Vamos a ver... Muy bien... Está bueno... Está bueno... Pero el jugo también se le da... Hay que hacerle... Sí... Bueno... En este caso sí... Deja a ver... Por el hielo... Ok... La temperatura está bien... Deme ahí... Dame lechón... Lechón... Por favor... Aquí está el lechoncito... Mire... Muy bien... Pruebelo... ¡No! Lo primero recuerde... ¿Qué? La temperatura... No... A ver... Está hecho ya... Muy bien... Muy bien... Muy bien... Muy bien... Está bien... La temperatura está bien... Eh... Eh... El codito... Aquí están los coditos... Codito... El codito... El codito... Pruebelo... Pruebelo... Vamos a ver... La temperatura primero... ¿La qué? La temperatura primero... Oye... Ok... Ajá... Mira a ver... Mmm... No... Yo quiero estar claro... Con sanidad... Tú sabes que esto es importante... No... Oye... El que te agarras... Robándote el agua... No puedes buscar más problemas... Oye... La temperatura está muy bien... El cuerito... El cuerito... Por favor... El cuerito... Aquí está el cuerito... Ahora quiero ver... Cómo le vas a meter la temperatura... El cuero... Ahí está el cuero... ¡Coma! 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 ¡Coma el cuero! ¡Coma el cuero! ¡Coma el cuero! Espérese... ¡La temperatura primero! Ah bueno... Está bien... ¡Dentro! Está muy bien... Pruébalo... Es más... Está bien... Tiene un pelito... Sí... La temperatura está perfecta... Eso es un pelito... Sí... Un entra más de uno... Pero... Tengo un problema... ¿Qué? Tengo un problema... Pero si está todo... Está todo en orden... No, no, no... ¿Qué pasó? El problema fue yo... ¿Qué pasó? Es que tengo... Catarro... ¿Tiene qué? Catarro... Yo tengo penicilina ahí... Tengo unas pastillitas... No, no, no... Eso no... Esa no es... Necesito un catarro... Y entonces no tengo sabor en la boca... ¿Qué no tiene qué? No me sabe... No puedo saber si la comida está buena para la gente... O sea... No tiene sabor... No, no tengo sabor en la boca... Señora, hola... Hola, ¿cómo están ustedes? Muy bien... La lechonera del boricua, ¿verdad? El boricua, sí... Permito, señora... Permito... Con todo respeto... Y disculpe... Claro que estoy hablando con ella, eh... Sí, pero disculpe... Es que tengo que pedirle un favor... ¿Será... Sí... ¿Será que usted me puede, por favor, probar la comida? Yo soy inspector de sanidad... Ah... Y como... ¿Usted no es Braulio Castillo? No... Me llamo... Germán Ocasio... A ver si puede probar la comida por mí... Bueno, pues yo pensaba venir aquí a almorzar... Así que no hay ningún problema... Dele ahí... Dele ahí... Dele ahí... Y un tenedorcito... Ah, sí... Te juro que sí... Puede usar el mismo... No, no... No... Recuerde que usted es que usted aprende en la escuela... Aquí está... Perfecto... ¡Eh, para! ¿Cómo que para? ¿No va a probar? No... La temperatura... Ah, primero... Ya está... Perfecto... ¡Mmm! 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 ¿Cómo está eso? A mí me mandaron un video que hacen así... ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué te lo...? ¡Mmm! 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 ¿Cómo lo adaptamos tú? Mira, este... Esto está bien, está bien... Este es otro jugo... ¡Pero si ya le cogió la temperatura acá! ¡Este es otro animal! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mire, a ver! Permiso... ¡Eh! ¡Déselo, déselo, déselo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Cómo está? Bueno, ya está... Díale, ¿cómo está la cosa de esa ahí? ¡Mmm! La temperatura es buena... Lo que pasa es que... Al caballero, ¿verdad? Le sanidad... Y ustedes... Ustedes me van a disculpar... Lo que pasa es que yo me estoy tomando unos medicamentos... Y esos medicamentos... Afectan mis papilas gustativas... ¿Las qué? Las papilas gustativas... ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Qué? ¿Tú sabes lo que son las papilas? ¡Mmm! ¡Claro, Viroldo! ¿Qué son las papilas? ¡Estás hablando con ellos, Viroldo! ¡Dime, hombre! Viroldo, ¿tú que sabes lo que son las papilas? ¡Dime, hombre! ¿Qué son las papilas? ¿Qué son las papilas? ¿Las qué? Las papilas. Yo sé, yo sé... Dime, hombre... Viroldo, yo sé lo que son las papilas... ¿Las qué? Las papilas. Viroldo... ¿Qué? ¿Tú nunca has comido papilas fritas? ¡Pues animal! Esas son papitas fritas. Dios mío, por otro lado, un tío como Georgie Navarro. ¡Grandino! ¡Georgie no comió papas tampoco! Permiso, permiso, permiso. ¡Ay, mija! Dame a este cliente, los atiendo ahora. Finalmente encontré a lechonera. Llevo un rato dando vueltas por aquí buscando esta lechonera. Oye, pero si me hubiese dicho, yo te enviaba el ping. ¡Ah, pues! ¡Eh! ¡Eh! ¡Puede para allá! ¡Eh! ¡Ah, sí! Dígame, ¿qué la puedo ayudar? No, no, perdone, perdone usted de acá. Disculpe, disculpe, señorita. Es que estoy hablando con ella, que viene a comprar algo. Sí, no, no se apure. Es que, mire... Yo soy un inspector de sanidad y necesito ver si, por favor, puede probar esa comida. ¿Ok? Porque es que, mire, yo tengo problemas en el paladar en este momento. No tengo sabor. Tengo catarro. Tengo catarro y la joven tiene también su situación. ¿Está bien? ¿Puede probarla? No, pero déjame verificar la temperatura y usted sabe cómo es. ¡¿Otra vez?! ¿Eh? Siempre. Mire, mire ahí. ¡Ah! ¡Date otro más! ¡Mmm! ¡Mapare! Dile ahí. Mira, aquí hay coditos, prueba los coditos, prueba los coditos. ¿Te gusta la cebolla? Los coditos, los coditos. Los coditos, los coditos. Ahí, 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 los coditos, los coditos. ¡Para, para! Ok, la temperatura, muy bien. El lechón, prueba el lechón. ¡Para! ¡Bueno! ¡Perfecto, prueba! ¡Para, déjame atender, déjame atender aquí! ¡Permiso, permiso! ¡Permiso! ¿Cómo estás? ¡Dígame! ¡Adiós! ¡Caray! ¿Qué pasó? ¿Cómo tú estás? ¡Qué lindo! ¡Qué bueno verlos! ¿Cómo tú? ¡Qué grande tú estás! ¡No mientas! ¡No mientas! ¡Qué grande no estás! ¡Tú has cre... ¡Ella ha crecido! ¡Si yo la conocí así! ¡También! 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 ¡Sí! ¡Qué bueno verlos! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! ¡Mira! ¿Y qué? ¿Todo bien? ¡Todo bien! Las mujeres que siguen haciendo el truco ese. Que se hacen pasar por sanidad y se jartan la comida. Y ni que la... ¡Arranca! 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 ¡Pera! ¡Pera! ¡Pera acá! ¡Si ni hemos hablado! ¿Cómo es la cosa? ¿Ellos hacen qué? Estos son locos. Ellos son familia. Papá, mamá, mamá e hija. ¿Y qué hacen? Entonces ellos hacen el truco ese de que comen, haciéndose pasar por sanidad. Y se jartan. Y se jartan y se comen toda la comida. Todo el tiempo lo hacen. ¿Y por qué no me lo dijo a tiempo usted? ¡Pero señor! ¿Por qué usted me agarra así? ¡Para acá me lo dijo a tiempo! ¡Para acá me lo dijo a tiempo! ¡Pero por qué usted me agarra así! ¡Puérate! ¡Policía! 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 ¡Oficial! 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 ¡¿Cuál es el problema que está pasando aquí, papi?! ¡¿Cuál es el problema?! ¡¿Cuál es el problema?! ¡Preguntále a ella! ¡¿A quién?! ¡Yo no lo llamé a usted a ella! Ese señor me agredió. ¡Me agredió! ¡Me cogió por el pelo! ¡Ejerció la fuerza sobre mí! ¡Mira los moretones que tengo! ¡Me dio! ¡Déjeme ver! ¡Mire! ¡Ese señor! ¡No, no, no, espérate! ¡Tú tienes una explicación! ¡Yo viví eso! ¡Estás abusando con los clientes! ¡Sí, sí! ¡Tú tienes una explicación! ¿Cuál es la explicación? ¡Se supone que me dijeron una cosa antes y no me la dió! ¡Y yo la agaje así! ¡Usted ejerció la fuerza sobre mí! ¡Eso es una falta de respeto! ¡A las mujeres se respetan! ¡Ahí está! ¡Ok! ¡Así que usted va para la cárcel ahora! ¡¿Quién?! ¡Usted va para la cárcel! ¡Imagínese! ¡Pasar la Navidad en la cárcel! ¡Ahí está! Espérate. ¡Aunque! ¡No hay otra forma de dejarla listo! ¡Bueno! ¡Sabe qué! ¡Si dan dos partes, llega un acuerdo! ¡Mire, señor oficial! ¡Todo es negociable en esta vida, ¿verdad? ¡Sí! ¡Todo es negociable! ¡Sí! ¡Si el señor me da 100 pesos, yo puedo olvidar este mal rato que he tenido! ¡No le voy a dar nada! ¡¿Sí?! ¡No le voy a dar nada! ¡100 pesos! ¡Pues se va para la cárcel! ¡Vámonos! 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 ¡Tapabócate allí! ¿Cuánto es el que quiere? ¡100! ¡Le voy a dar 50! ¡No! ¡Si me da 100! ¡50 se va para la cárcel! ¡Son 100! ¡100 pesos ahí! ¡Ya está! ¿Está completo? ¡Sí! ¡Ok! ¡Vámonos! ¡Ya está todo set! ¡Ok! ¡Hey! ¡ene! ¡Ey! 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 ¡Vámonos! Gracias, señor Oficial, es un viejo puerco. Lo de viejo yo te lo puedo pordenar, ¿oíste? Por lo de puerco, ¿no? Ay, bendito. Pues, ángale. La verdad es que esa muchacha cómo se las busca, ¿ah? ¿Cómo que se las busca? Chacha, lleva toda la vida haciendo eso. Haciendo qué? Va a los negocios, hace que está peleando y qué sé yo, le saca 100 pesitos a los jefes. ¡Ay, ya sé eso! ¡Y por qué no me lo dijiste a tiempo! ¡Alicia! ¡Alicia primero, papi! ¡Misto, voy a decir una cosa más! ¡Ahora sí que esto hace fastidio! ¡Vas por la cárcel ahora, papi! ¡Muévete! ¡Pérate, espérate, espérate un momento! ¿Quién está en la cárcel? ¡Mameluco! ¡No! ¡Ahora no es mameluco! ¿Y quién? ¡Ahora es sagitario! ¡Muévete, vamos! ¡Pare un momento! ¿Qué? ¡Hay que coger la temperatura! ¡No! ¡Muévete, muéve! ¡Muéve, muéve! ¡Muéve! ¡No! 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 Gracias.